Cuando nos vean con la máscara de real hasta la muerte y con los 4-7, ya ustedes saben quiénes fueron. Jaja, a nueve. Brrr. Ah. Todos estos cabrones detrás de mi espalda se pasan hablando. Y cuando me ven se ponen la máscara y están mamando. Las bebichotas, eres un rascabichotas, tú no eres mi hermano. Son 13 millones, cabrón, por un disco ya coronamos. Yo te mando a los diablos y te pongo 500.000 en el casco. Y les di perdi el carro y te van a buscar con los trascos. Y la corte debajo de la agency en Toronto, cabrón, con la rato. Nunca va a ser más chiqués que yo, aunque con el diablo estás un pato. Los R-fuletes, los R-los R-los R-fuletes. Son deposiciones, cabrón y te vamos a llenar y te a boquete. Los R-fuletes, los R-los R-los R-fuletes. Uva, cabrón y te vamos a llenar y te a boquete. Yo me he visto en enero, la corte y el palo y las máscaras de Michael Mayer. Te buscamos en tu casa, cabrón, y te secuestramos como a Brian Mayer. Y yo soy un demonio, pero me tatúo la cara de Jesucristo en el brazo. Porque yo nunca me dejo solo cuando estos cabrones los matos y los cazos. Rillamos y prendemos los palos, los cristales arriba y rompemos los vidrios. Y matamos a tu hermano y matamos a tu jefe, aunque venga el domicilio. Y el que empecé a chotearlo, buscamos y después lo picamos como hacen en México. Y las cuarenta y las nueve, todos tienen las tetas, pero los palos son diabólicos. Y yo soy multimillo, el rifle en la mano como Alex Trujillo. La veintitré de la casta bellaca, cabrón, y te vas a morir como millo. El R y el Kertel, cada uno de nosotros estamos locos de verte. Y te vamos a matar cuando veas la máscara de real hasta la muerte. Los R fuletes, los R, los R, los R fuletes. Son deposiciones, cabrón y te vamos a llenar de boquete. Los R fuletes, los R, los R, los R fuletes. Uva, cabrón y te vamos a llenar de boquete. Las tetas son clear, y las balas son rubias como Rin y Piel. Y todo el mundo me quiere matar porque toda la mierda que yo hablo es real. Y tú me matas a mi hermano y yo mato a tu pan y después te mato a ti también. Las 17 fuletas pinta negra y oro y tiene las tetas de 100. Los 4-7 de Osama, los Diablo en Torres Sabana. Y que todos estos raperos me maman el bicho, ustedes no son mis panas. Más de 30 y los chipotes, 200 palcos en el bote. Y hoy en día, bros en la calle y también detrás de los barrotes. Tron, 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 si me han de aquí lo hice un millón. Fuletes los palos y tengo mis soldados, cabrón, y mis cortas todos tienen botón. Cabrón, yo siempre voy a hacer el mismo, siempre, pero entero a Jordan y ahora a Luis Budón. Y te vamos a bañar de balazos desde el casco hasta el talón. De estos cabrones detrás de mis palas se pasan hablando. Y cuando me ven, se ponen las máscaras y están mamando. Las bebichoteras, un rascabichot, tú no eres mi hermano. Son 11 millones y vender un disco ya coronamos. Yo te mando a los Diablos y te pongo 500 mil en el casco. Y le tripes de carro y te van a buscar con los dracos. Y la corta de bala y el cinturón, todo cabrón, con la rato. Él nunca va a ser más ticket que yo, aunque con el diablo está en un pacto. Los rfuletes, los r, los r, los rfuletes. Son deposiciones, cabrón, y te vamos a llenar de boquete. Los rfuletes, los r, los r, los rfuletes. Uh, cabrón, y te vamos a llenar de boquete. Suscríbete al canal.